Lemar al final la puso arriba para que venga, su compañero la va transportando buena para que la venga metiendo bien el Chelsea ¡Te estaba a meter de chilena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! Apareció Giroud en una chilena tremenda definición En el punto penalti lo mandó a guardar Lempick al balón Al arquero blanco nada podía hacer Al final con suspenso le dieron el gol al equipo de Inglaterra y se va arriba Con el mejor gol de la fecha de esta Champions Tremendo Giroud ¡Qué bien le pegó a esa pelota! Comenta José y Rafael Arambula en Deportes R17 Así es, Diego, un gol de crack definitivamente El de Olivier Giroud Y así es, la toca el jugador de Atlético de Madrid Claramente la empuja hacia atrás Le queda y de manera recursiva a este jugador Que llega ya a seis goles en la actual Champions League El goleador del Chelsea sin duda alguna Vence de gran manera a Jano Black Y se le complica total el panorama Al Cholo Simeone Que esperaba sacar el arco en cero Y así por lo menos llevarse un empate Y ahora se lleva una derrota en condición de lo que Recordemos que en 2017 el Chelsea venció En el Wanda Metropolitano Y vuelve a vencer parcialmente 2-1 por cero al Atlético de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!